No voy a manchar No voy a alejarme Sigo antes decir Que lloro Que sufro a mirarte Tan cerca a mis manos Sin poderte decir Quédeme Porque ya quiero merecerte Porque ya lo voy a ponerte En mi alma Tu más grande alma Ay, pero quiéreme Solo basta una sonrisa Para hacerte de regalos Soñé el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque a ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Yo que soñé Con tener una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque a ti todo lo encuentro Ya no más Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte de regalos Soñé el cielo, la luna y el mar 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 Soñé el cielo, la luna y el mar